Vinculados a la política, el exalcalde Ricardo Sheffield Padilla, exalcalde de Leonés por el Partido Acción Nacional, salió a la palestra para volver sobre el proceso de designación de su partido del nuevo candidato a la presidencia municipal y no quedó contento, dijo que no fue algo muy aseado, de acuerdo con Sheffield Padilla, ni él ni ninguno de los otros precandidatos que participaron del método de designación. Por cierto, ninguno de ellos quedó, quedó una gente que no había participado en ese proceso, Héctor López Antillana. Bueno, pues Sheffield dice que ninguno de los participantes tiene una visión clara de lo que ocurrió, pero será cuando a futuro, dijo, este proceso pueda ser entendido. De pasada lo calificó de largo, complejo e impredecible. A pesar de estar inconforme con el resultado, se dijo que, perdón, dijo estar inconforme con el proceso, pero no con el resultado, apoyó en público a Héctor López Antillana, a quien reconoció como un buen funcionario servidor. Asimismo, el exalcalde señaló que la presencia de Luis Ernesto Ayala y Carlos Medina en la planilla para el ayuntamiento fortalecen la presencia del PAN ante los ciudadanos. Dijo que el trabajo de ambos exalcaldes es reconocido por los leoneses. Para Sheffield Padilla, José Ángel Córdoba Villalobos es un político incongruente. Perderá la elección, aseguró, y dijo que cuando eran compañeros en el viejo grupo de La Loma, todavía dentro del Partido de Acción Nacional, el temer evitar la lucha del poder por el poder. El planista confirmó que se encuentra esperando que el Comité Nacional resuelva otorgarle una candidatura a diputado por el tercer distrito federal. Esto fue lo que externó Ricardo Sheffield en rueda de prensa este fin de semana. Al final inventaron uno nuevo que ya dijo Lalo Trujillo que no tiene caso explicarlo, ¿verdad? Ojalá escriba algún día un libro y en su libro de memorias podamos descubrir como de cuál fumaron para saber cómo inventaron el método. Pero bueno, aquí, como decía mi expatrón, el presidente de la República, Calderón, haya sido como haya sido, hay un resultado con el cual la militancia y el partido está conforme. ¿Usted está conforme como precandidato? Sí, sí, respaldo y así lo manifiesto. No me pareció algo muy aseado ni tampoco replicable. Por eso esperaré las memorias que escriba Lalo Trujillo sobre esta escaramuza.